Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Buenos días mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas Bueno pues ya estamos aquí Recuerden que mi nombre es Teresa Salazar Y estamos en un programa más de Voces por la Educación En esta ocasión estamos con nuestra invitada especial Mónica Caravantes Santiago Ella es representante de Redem Chile Y bueno pues vamos a hablar hoy sobre el proyecto Red de Escuelas Astro Redem Muchas gracias profesora Mónica por permitirme esta entrevista Y bueno pues le enviamos allá un saludo a todas las personas de Chile Y que tienen oportunidad también de escucharnos Muchas gracias Muchas gracias Teresa por la invitación también a poder conversar con usted Y bueno y gracias también por todo el saludo a Chile en general Estoy a su disposición para que usted me quiera consultar Profesora Mónica nos pudiera platicar un poquito sobre su experiencia En esta pues en este proyecto que es Redem Usted está como representante de Redem en Chile Nos pudiera platicar un poquito sobre su labor allá Claro, en realidad aquí en Chile me he dedicado digamos Llegaron más o menos unos tres años que soy representante Me he dedicado bueno a dar la conocida primero A través de la Educativa Mundial Me he dedicado bastante bien Está ya muy conocida digamos a través de los colegios, de liceos, escuelas Tanto de liceos, escuelas como también digamos del Estado o fiscales que se llaman acá Y bueno, se le ha enviado el boletín Redem También a todos los establecimientos educacionales a lo largo de todo el país Y me he contactado también con los directores Y si me la voy en el fondo Así sigo principalmente en la traducionadora Entre la Red Educativa Mundial Sí, bueno, bueno Bueno Creo que se está cortando Creo que se está cortando un poquito Permítame tantito Creo que se está escuchando entrecortado No sé si me escucho A ver, espérenme Perdón Creo que se está escuchando un poquito entrecortado Sí, sí, sí A ver, creo que ya se está escuchando un poquito mejor, ¿verdad? Bueno Ahora parece que sí, ¿eh? Sí, ya le estábamos comentando que está como representante En lo que es allá en Chile Con diferentes escuelas Exacto, claro que sí Y bueno, como yo le comentaba Esa ha sido una de las labores principales A nivel, digamos, general De los establecimientos educacionales Acá del país Vía internet Comunicándome, digamos Con los distintos establecimientos educacionales Y también hemos hecho reuniones ¿Sí? A ver, bueno, te coloco Nos gusta Sí La especie También hemos hecho unas reuniones Reuniones, ok Por ejemplo Con el director ¿Aló? Sí, bueno, bueno Sí, que se fue un poquitito la comunicación Sí, se empieza como a cortar Me comenta Su especialidad en sí ¿Qué materia sería o cuál sería su especialidad de dominancia? Por ejemplo Claro, yo, bueno Yo soy profesora de química y ciencias naturales Ajá He realizado clases en Afortunadamente en todos los niveles educacionales aquí en Chile Sí Desde la enseñanza básica Hasta, digamos, la enseñanza universitaria Donde me he desempeñado por muchos años en las universidades Como académica de didáctica de la ciencia Proyectos de investigación y otras asignaturas más Y también he participado en la Asamblea Mundial de Educación del año 2001 Con uno de mis proyectos que también fue aprobado en Chile Y por la Asamblea ISET Y, bueno, se aplicó, digamos, en el periodo 2001 al 2005 en universidades También de nuestros proyectos también siempre en beneficio de la educación Y siempre pensando en mejorarla, ¿no? Esa es la idea Una pregunta, por ejemplo ¿De dónde surge este proyecto de red de escuelas Astro? ¿Cómo surge el término? Bueno, esa es una idea Y fue surgiendo de a poco con el director de la Red Educativa Mundial El señor Martín Porras, Salvador Con él conversando sobre la idea de que como aquí en Chile Hay tanto observatorio astronómico, ¿verdad? Sí Y, bueno, tiene una alta calidad La parte astronómica en Chile Bueno, yo creo que se ha agregado De distintos observatorios astronómicos también De Estados Unidos y de Europa Entonces la idea justamente surgió De poder entregarle a los alumnos O sea, niños en general O sea, de edad escolar Y una mayor cantidad de conocimiento de la astronomía Y además motivarlo Ahí cuando cambian la astronomía Entonces, ahí surgió esta idea Del proyecto de red de escuelas Por el fin de formar una red Justamente como lo dice su nombre Sí Alumnos inscritos en el portal De la red No sé si es todas las redes de Red Para que ellos vayan aprendiendo Astronomía a través del portal de astronomía Que tiene Red Actualmente Y este proyecto está en un periodo todavía De, digamos, de formación Se está creando todavía Se está elaborando Afortunadamente tenemos ya una astrónoma Sí Que es la señorita Yara Rafé Que es la astrónoma del observatorio astronómico ESO Ella es el Solana Pero trabaja aquí en Chile Y ella colabora con este proyecto justamente de Red Y me lo aprendí con la Astro Red Así que la idea es justamente Poderle brindar gratuitamente a todos los estudiantes Tanto de enseñanza básica como enseñanza media Un conocimiento, digamos, de astronomía Con un fin, digamos, de una formación de tipo didáctica A través justamente de esta página Este portal de Astronomía Red Esa es la idea Me dice que Me dice que es de forma gratuita, ¿verdad? Para las personas Puede ser Tiene acceso cualquier persona De cualquier país también A entrar a esta red Estas clases de Astronomía Exactamente Esa es la idea Justamente Comenzar con estas inscripciones Ya tenemos algunos niños que están entusiasmados Están inscritos en forma previa Aunque todavía no están totalmente terminados Pero ya están entusiasmados Y la idea es continuar Hacia el resto de los países de América Latina especialmente Entonces poder dar esta oportunidad Y lógicamente le va a ser muy bien a las niñas En muchos niveles entusiasmados con la Astronomía Pero no ve en dónde poder, digamos, aprenderla En forma gratuita Entonces Eso se trata justamente Que nosotros como Red El portal No sé, toda Astronomía Red Con sucesión De esta red de escuelas AstroRed Puede apintarle Con la asesoría De nuestra, digamos, colaboradora Profesional Astronoma Del Observatorio Astronómico Eso Puede entonces Ayudarnos Ayudarnos A poder Entregarles lo mejor A los estudiantes En América Latina Y una pregunta Por ejemplo Esta materia Bueno, que Por así decir De Astronomía Esto ya se implementaría No sé A nivel primaria Secundaria Preparatoria En este sentido Esa es la idea Que ustedes están manejando Hacer una planeación De Pues no sé Un plan Bueno Ya incluirlo en el plan de estudio Como materia En lugar de que fuera como geografía Pero Astronomía Este 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 es la ¿Qué contenidos Por ejemplo Manejarían En este caso? Claro Nosotros Bueno Asistimos justamente Lo que yo les comentaba Hace unos minutos Con el director De la enseñanza El año Pasado Y tuvimos una reunión Con el Ministerio de Educación De Chile Tanto Conocer justamente Este proyecto Y Y tuvimos la Digamos La grata sorpresa De que uno De los integrantes De la reunión Profesor de Ciencias Aconómicas Nos regaló Una Una La Unificación De uno Que se llama Una unidad didáctica De astronomía Que está elaborada En base A los contenidos Mínimos Obligatorios Que exigen En este Educación De Chile Digamos A los alumnos De los sujetos De ciencias Naturales Y yo creo que es También un poquito De astronomía Entonces En base A esa planificación Más otra Que tenemos Entonces Se va A Se está Digamos Ya trabajando En elaborar Una Una página Didáctica De tal forma Que el alumno Pueda El niño Que entra A la página De acuerdo A los temas Que a él Interesa Porque es Totalmente Voluntario No se trata De una clase Digamos Totalmente Realizada Por un profesor Eliría No El niño Entra Elige El tema Que le gusta Supongamos La galaxia ¿Verdad? Puede ser El sol O mejor La estrella Y va a empezar Según Su Digamos Interés Va a comenzar Generalmente Por el significado Principal ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Cuáles son Sus funciones? Y de esa forma Entonces Lo vamos Digamos Orientando Hacia que el niño Puede contestando Preguntas Que también Van a estar Que ya está Preparada Una página Didáctica De equipo Metodológica Para que el niño Sepa Poder Estudiar Solo Con la ayuda Sí De Digamos De Nuestra Astrónoma Que pueda En algún momento Darnos alguna Información Si es necesario Y Bueno Ir Reforzando Lógicamente Cada vez más Con otros Astrónomos Que estamos Haciendo La invitación Para que También Se integren Y puedan Ir colaborando Una pregunta Dos preguntas Bueno Serían dos preguntas ¿Con qué instrumentos Ahorita cuentan Con este apoyo Por ejemplo Para impartir Estas clases Telescopios ¿Con qué material Ahorita están Contando Para hacer Este tipo De proyectos Claro En este momento Nosotros Estamos Como Yo había Recomentado Al comienzo Estamos Iniciando Este proyecto Por lo tanto Lo que tenemos En el portal Estar astronomía De esos videos Muy buenos Algunos Son de la NASA Otros vienen De otras fuentes Y a través De videos Entonces Les pueden Ir enseñándonos Y Ir motivando A los niños Para que Vayan ellos Aprendiéndolo Esa serie Digamos Es un curso Digamos Es una Es una Orientación Que se le da Al niño Para motivarlo A que conozca La astronomía Pero De tipo Online Es decir No es Que vamos A ir A terreno Digamos Con el alumno A presentarle En el observatorio No Él lo ve Pero lo ve A través de videos Esa es la La forma Digamos De ver el trabajo Que se va a realizar Realmente Sería una Invitación También Para los papás Esta Esta plática Esta entrevista Para que Si tienen Sus hijos Inquietudes Sobre Pues La astronomía La luna Las estrellas Pues se vayan Incluyendo Este programa De que edad A que edad Lo están manejando Profesora Si Bueno En realidad En la edad Mínima Sería como 6-7 años Los niños Ya a esa edad Hacen preguntas A veces Cuando les llama La atención Todo lo del cielo Entonces Empiezan A hacer preguntas Desde esa edad Se puede Ya Por lo menos Darle una Pequeña Orientación Y Hasta Digamos El curso Se considera Hasta que Termina La enseñanza Media Y vendría A ser No es cierto La El final De la etapa Escolar Eso Viene A ser Los 18 Años Más o Menos Eso Está Digamos Dentro De ese Rango Entre los 6-7 Años Hasta los 18 Años Como Un curso Dirigido En forma Especial A esa Población De estudiantes Por supuesto Que si algún Alumno Tiene 19 Años Tiene 20 Tiene Estudiar El portal También Lo va a poder Hacer Porque el portal Está abierto A cualquiera Persona Que quiera No es cierto Hacer una Visita Y bueno Y aprender Lo que Aquí hay Tanto Adultos Como Personas También Mayores Pero La parte Estimática La parte Didáctica Que va a haber En el portal Muy pronto Ya Eso va a estar Dirigido Entre los 6-7 Años Hasta los 18 Años Esa parte Didáctica Y el reto Del portal De astronomía Es muy Interesante Y para Toda la edad No Está Cualquiera Pasa Puede Aprender Está Padrísimo Esto Que nos Platica Ya Que Por ejemplo Hay Muchos Aficionados A lo Que Es La Astronomía Precisamente Hacen Sus Clubs Para Ver Ir A diferentes Partes Por ejemplo Aquí en la República Diferentes Partes Del mundo En diferentes Países Esta parte De Pues estos Clubes De Aficionados Para ver Todo lo que es Astronomía Los astros Los cometas La luna Los eclipses Que hemos visto En muchos Lugares Y esto sería Como muy Interesante Poder tener Pues ya Lo que es De alguna Forma Una orientación Ya didáctica Como lo Comenta Y bueno Pues ya por último Profesora Para ir cerrando Nuestra Entrevista Que está Interesantísimo Y que realmente Hay muchísimas Solamente es De alguna forma A nivel general El poder Enterarnos De que se trata Este proyecto Red de escuelas Astro Esto lo tienen Preparado Solamente aquí En Chile O ya tienen Algunos Vínculos Con algunas Otras universidades Y también A dónde Pueden Ellos Entrar En qué página Pueden entrar Y ya en caso De que sean Alumnos O Profesionistas Que quieran Colaborar También para dar Clases O ayudarles A elaborar Los cursos A dónde Pudieran De alguna forma Inscribirse Claro Sí Bueno En este momento Yo estoy enviando A los observatorios Universidades Institutos A una invitación Elaborada Por Pueden Invitando Justamente Lo que usted Me está comentando Invitando A profesionales Del área De la astronomía ¿Verdad? Para que Si desean Colaborar Con este proyecto Lo puedan hacer Ya se han enviado Muchísimas Inspiraciones Mucho más De 200 300 Más o menos Y bueno Hay algunas Respuestas A respecto A sí Y eso A nivel De 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 Todo el mundo O sea Yo he enviado A todo el mundo No solamente A Cachines Así que Yo creo que Bueno Poco a poco Vamos a ir Teniendo respuestas Más Los contactos Que se van a ir Realizando Ya en forma Específica Con algunos Observatorios Una vez Que ya tengamos Una más o menos Mi idea es general De cuántos Colaboradores Tenemos De astronomía Digamos En forma ya Oficial En estos momentos Oficialmente Tenemos Un astrónomo Que ya Se ha querido Digamos Colaborar Con nosotros Y lo está haciendo Entonces Es Bueno Ahora Con este envío De invitaciones A todos los países Vamos a ver De aquí Al término De abril Lo tenemos Programado Ver entonces Cuántos Colaboradores Más se han agregado Y ahí Veremos Entonces Bueno Después Tomar contacto De forma directa Con algunos Observatorios Y pidiendo Digamos Una Una ayuda Una colaboración Para poder Digamos Entregar Una mejor Información Verdad De tipo Académica Y también De tipo Didáctica A toda esta población De niños Que Entre los 6 Y los 18 Y van a ser Nuestros Digamos Visitadores Permanentes En el portal De la economía Esa es la idea Y bueno Pues le agradezco Muchísimo Ya sería Por último La entrevista No sé Si guste Comentar Algo más Profesora Porque es que Este tema Da para más Y la verdad Incluso Abrir Ya empezar A abrir El tema Sobre Propio Sobre esta Materia De astronomía Que en algún Momento Usted nos pudiera Dar otra Entrevista Pues para Platicar un poco Sobre esto Y sobre Lo que serían Los avances De química Con respecto De su materia Propia Allá en Chile Y también Pues esta innovación En cuanto A lo que es Redén Que la verdad Creo que están Haciendo un trabajo Excelente En este sentido Muy innovador En cuanto A materia De educación Y creo que Vale la pena Rescatar Este Trabajo En conjunto Gracias Teresa Me ha hecho gusto Cuando te desee Nuevamente Nos contactamos Y bueno Yo les voy contando ¿No es cierto? Y cómo va Digamos Aumentando ¿Verdad? Y cómo se va Logrando Todos aquellos Objetivos Nietos Que nos hemos Propuesto En este proyecto Hasta el momento Nos ha ido Gracias a Dios Muy bien Así que Yo creo Que vamos A seguir Avanzando Y vamos A lograr Poder Entregarle A todos Ojalá Todos los niños Por lo menos De América Latina Una No sé De instrucción Online Didáctica En el área De la astronomía Eso Sería Lo Digamos Lo ideal Así que Muchas gracias También a ustedes Que Que Seguir No 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 Do No 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 Gracias.